Nuevos estudios realizan los profesionales del Hospital de Niños sobre la niña que fue atropellada en Acceso Norte. Así lo confirmó Dayana, la mamá de la nena internada, que además relató lo que sucedió durante esa mañana. Bueno, esa mañana, bueno, estábamos durmiendo y bueno, que justo ha sido el problema este del colectivo, que quedó sin freno. Y bueno, nosotros estábamos durmiendo y bueno, no alcanzaba a agarrar el colectivo. Sí, pero yo estaba durmiendo con mi hijita, le estaba dando el pecho y bueno, como ha sido tan rápido el impacto, bueno, yo he terminado, digamos, desmayándome y mi hijita también. Y el único que vio todo que he estado, bueno, el padre de mi hija. Él corrió, digamos, agarró un auto para traer a mi hija aquí, al Hospital de Niños y bueno, y yo he ido aquí al Padilla. ¿Cómo está ella en este momento? Y en este momento, bueno, están viendo porque sigue igual, digamos, de que llegó aquí, está igual, digamos. No, o sea, los médicos dicen que hay que esperar para ver cómo va evolucionando. Delicada la situación. Sí, es delicada. Estamos esperando nomás respuesta, digamos. Hace ratito le han hecho otra toma de la cabecita para ver si, cómo va evolucionando. ¿Y sigue unida todavía un respirador? Sí, está con respirador, todo.